El primo de Jesucristo vuelve a FIFA 19 Ojo porque menuda carta han sacado de Yannick Bolas Si os aquí la veis, lo han metido en la liga belga, vale, la tenéis aquí Me ha costado alrededor de unas 130.000 monedas o así Luego abriremos los sobres Y bueno, habrá que probarlo, ¿no? Vamos a ver qué tal funciona este Yannick Bolas Si he jugado algún partido con él, que ya lo veréis en los estilos contra el mundo Pero bueno, vamos a ver si podemos meter golazos con bolas Y vamos a hacer un regateando con... A ver qué tal, es que ya ves, le han subido muchísimo, vale Si lo comparáis con la carta normal, le han subido muchísimo el tiro Que eso es, sobre todo es lo que le fallaba, vale En su carta normal le fallaba eso muchísimo Así que nada, vamos a ver qué tal O sea, este es el equipo con el que vamos a jugar Tenemos aquí a Maradona, Nakata, Cuadrado y Cancelo Que también me tocó, menudo troleito me comí cuando vi Caminante Portugués de la Juve Dice, no puede ser Cristiano Ronaldo Sería ya un van instantáneo Pues efectivamente, no es Ronaldo, es Cancelo Oye, no está mal Ya sabéis que bueno A ver, tenemos al primo Aquí tenemos a Jesucristo Ojo que se puede venir Bueno, ya sabéis, ya sabéis A ver, rivalito Dios, ¿pero esto qué es? Bueno, madre mía, como roba balones Vamos a bolas, primera jugada La croqueta Sí, que bolas y vamos Uy, madre mía Primera ocasión de bolas Sí, intenté ahí ya finalizar de rabona Pero ya sabéis que últimamente las rabonas Pues como que no No me salen Hubiera Hubiera sido muy bonito Hubiera sido muy bonito El chesflip más chilena Llevo muchísimo tiempo sin intentarlo Siquiera Porque es que en este FIFA Es muy difícil hacer el chesflip más chilena Porque siempre cago el chesflip O hace O lo hace mal O me la quitan todo el rato Siempre Siempre hay algo que Me impide hacerlo Nada, aguanta Eso es Eso es Uff, es que es buenísimo Vuela, si por favor Volviste Nada, es que es imposible Intento hacerlo Y siempre me pegan por detrás Siempre, tío Todo el rastro Es imposible Este año el chesflip más chilena De verdad Es muy, muy complicado A ver Chilena No, hombre No, no, no De cabeza no O sea, vas descartado Si intentas meter de cabeza Pero esto qué es Me he confundido Joder Sigue No, levantamos Uno Al palo No me lo creo No te creo No te creo Que le ha dado el palo No me esperaba Ni que fuera A darle al palo Vamos Ni que podría haber sido gol O sea, es que no me lo esperaba Para nada Increíble Bueno Madre mía la entrada O sea, roto Volasi ahora mismo Madre mía Volasi Vamos Volasi Ahí está Gol de Volasi Nos vamos del portero Le da al pause el rival Seguramente yo creo Que se va a pirar Pero bueno Comenzamos con un buen gol De Volasi Hemos tenido grandes jugadas En este partido La verdad Lo que pasa que bueno No tenemos suerte A la hora de definir Que nos hagan las cosas ¿No? Pero bueno Gol de Volasi ¿Se va a ir o no? Ah, pues no pensaba Que se iba a ir Sinceramente Pues nada Vemos el gol repetido ¿No? Ahí está Croquetilla Y gol Bueno Nada Nada De verdad Es que es imposible Chicos Cada vez que lo intento Hacer el chifri machilena Mirad Es imposible Es que este año Es imposible Tío Vamos Imposible Imposible No se puede ¿Vale? No se puede hacer el chifri machilena En la mierda Joder Venga Ya sabéis Como siempre Penalty Venga Me da igual Loparenka Vale Vamos Croqueta He podido meter gol Sí Pero bueno Me gusta intentar hacer algo Algo chulo Que no sé por qué lo hago Porque en este juego Hacer los regates Un poco Vamos Inútil Pues nada Acaba el partido Bueno Hemos metido un buen gol Y bien chicos Aquí como veis Estoy abriendo los sobres No os voy a enseñar Las reacciones Ni nada Porque sinceramente No toca absolutamente eso Nada Vale O sea Estos sobres son Son malísimos Y es verdad Que abro pues como 12 sobres así De oro Algunos electro Algunos que no están nada mal Pero no nos toca nada O sea No nos toca Gran cosa Yo creo que Habré recuperado Como unas 20.000 monedas Con todos los jugadores Que me han ido tocando Y demás Porque alguno pues Si se puede vender por algo Por lo tanto Este volasi Me ha costado Unas 100.000 monedas Ya os digo yo Que si os gusta volasi Y demás Volasi es muy difícil Que saque una carta Especial como esta Así que yo Así que yo La verdad Me haría este volasi ¿Vale? Elástica de Yannick Volasi No ponemos la elástica De Yannick Volasi A ver si nos da La fuerza del primo Y de Jesucristo A ver si Conseguimos Meter algún que otro Vale El equipo del rival Pues bueno Poco más que decir Ya lo veis O sea Venga Vamos allá Yannick Volasi El mejor jugador Del mundo El mejor skiller Sin duda Vámonos A ver yo creo Que el rival Se va a pirar ¿Vale? Así que vamos a intentar Madre mía Volasi Y Maradona Juntos Esto es maravilloso Venga tío Vamos La liaremos Como siempre No Porque es volasi Es volasi Nos hemos puesto La camiseta Le da el pause Bueno directamente Se pira el rival Por nada Es que ha sido poner A ponerse la camiseta Elástica De Yannick Volasi Del primo de Jesucristo Y resultado Pues Este Chutamos Como las Y desde ahí Eso era gol Vamos Vamos Ahí está Gol de Volasi Aprieta el pause Madre mía Este jugador Es monstruoso De verdad Increíble El gol de Volasi La verdad Que no ha estado Nada mal Este gol Bueno a ver Tampoco hemos hecho Gran cosa Pero bueno Hemos picado ahí El balón Que tenía ganas De meter un gol Así Haciendo regate Y luego picando El balón También Y se va a ir Del partido Ahí está Pues nada Otro Que se va Vamos Volasi Venga va Vamos Vamos Es que Vamos No Bueno Bueno Descontrol Venga Yo tiro con la zurda Porque Porque Mira abuela Así como está Está triste Está triste De verdad Lo de este partido Es de traca Vale Ahí está Gol de Volasi No No te creo Que vayas a perder Tiempo No te Que Ay por favor Que es un amistoso Estar de broma Estar de broma Estar de Tienes que estar De broma Tío Madre mía De verdad Mira aquí Tenéis un ejemplo De lo que me hace la gente Es un maldito amistoso Tío Es normal Es normal esto Es normal esto Es normal esto Tío Pues bien chicos Hasta aquí El vídeo De Volasi De verdad Yo no puedo Con esta gente Me lo estaba pasando Realmente Muy bien He jugado Varios partidos Bastante chulos Pero sinceramente Yo no quiero seguir jugando A este juego De verdad Es absurdísimo De verdad Aparte de que parece Que estoy jugando Squad Battles Es que parece que estoy jugando Squad Battles Contra la máquina Porque tú pulsas este botón Te aguantan Y ya está Aquí no se puede hacer regates De verdad Este año cuesta Una maldita barbaridad Hacer regates No os hacéis una idea Si vosotros también hacéis regates Me comprenderéis Y que la gente En un Recordemos En un partido amistoso Se ponga a hacer esto Es que me parece tristísimo Es que a mí me da igual Ganar o perder Ya lo veis Apago la consola Sinceramente Paso de cabrearme Por este juego No podía irme así ¿Vale? Tiene que jugar otro partido Estamos en un nuevo día Ya con energía de nuevo Y mirad el equipo Bueno El francés es ahí a tope Hay que meter un golazo Para despedir el vídeo Ay, bola Sí Ay, me confundí Muy fuerte ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡No! ¡Al palo! ¡No, no, no! No No, no No quería meter así No quería meter así No, no, no Espérate que esto no acaba ¡Chile una derda ahí! ¡Ay, por favor! ¡No! Bueno, mételo ¡Ja! ¡Venga! ¡Venga, compañero! ¡Venga ya, chaval! ¡Venga! ¡No juego, tío! ¡No juego! ¿Pero esto qué es? ¿A mí viste? ¿Se puede tener tan mal Tan mala suerte? ¿Es posible eso? O sea, no te dan un carnet de desgraciado O algo, tío Madre mía Si sale esa jugada, ¿eh? ¡Uf! No, no, no No, no, no Te levantas, te levantas Hay que luchar por nuestros sueños Venga Eso es Ven ¡Ay, por favor! Creo que ha sido caño Pues no lo sé Creo, eso sí Venga Maradona Ahí está Volasi Raymo Toquecito Y ahí está Gol de Volasi Un poco Normalito A ver Estamos metiendo goles con Volasi Eso sí es verdad Que muchas veces En el vídeo de Ben Arfa Me lo habéis dicho Que joder Que no intenta hacer aquí Cosas como si esto fuera FIFA 11 FIFA 12 ¿Vale? Que simplemente Pues coño Que haga regates ¿No? Y que acabe las jugadas En gol, ¿no? Así que nada Bueno, estamos metiendo goles A ver, no están mal Tampoco son Golazos Que digas tú Madre mía Impresionante el Daniel FIFA Es el Daniel FIFA De 2012 No Pero, oye Ahí están los goles ¡Chutamos! ¡No! ¡No! Era un golazo Era un maldito golazo Tío Es que este es el mejor jugador Tío Es el mejor skiller Sin duda Volasi Es que es increíble Ha vuelto, chicos Ha vuelto Sin duda Ha vuelto Volasi O sea, el normal No me gustó nada Pero este Este es un monstruo Este es un monstruo Vale, a ver si da tiempo A una jugada más ¡Ay, el caño! ¡Vamos! ¡No! ¡No, tío! ¡No! ¡No! Pues bueno, chicos Hasta aquí el vídeo Del primo de Jesucristo De Volasi Al final Al final, sí Al final La verdad Me lo he pasado bastante bien Jugando con este Volasi Sin duda Si os gusta Volasi Tenéis que haceros a esta carta Porque sin duda Es una bestia Este jugador De verdad La carta normal Si es cierto Que no es tan buena Como anteriores años Como en FIFA 15 Que eso era Eso fue espectacular En FIFA 15 Y en demás Anteriores entregas Pero de verdad Con esta carta Se he sentido un poco Al Volasi De FIFA 15 Le he pegado un boost Bastante grande Así que yo os lo recomiendo Y nada Si queréis un vídeo Con Volasi Y a Ibrahimovic Y a Ibrahimovic Pues ya sabéis Dale ahí un buen like Apoyar bastante el vídeo Y nada Nos vemos muy pronto En un nuevo vídeo Con el primo de Jesucristo Y Jesucristo Yo me despido Me voy Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!